Ok, voy a entrar el camión El camión tiene Lo paramos aquí Me lo traje de la otra casa en diciembre Cuando compramos La casa Esta nueva casa Y Pues así está Necesito Como se dice Comodarlo pues como debe de ir Pero Porque no Pues no lo hemos usado pues Y lo que tiene Es que te enseño acá Tiene su Su baño Su regadera Aquí hará una limpiada obviamente Tiene su sink Su cama matrimonial Aquí Tiene para guardar ropa Tiene su televisión Aquí de este lado tiene Lavadora y secadora El baño Controles Tiene dos aires acondicionados Un aire acondicionado es de la parte de atrás Y el otro acondicionado es de la sala para allá Y obviamente acá tienes tu comedor Tienes Mucho para guardar cosas Tienes tu refrigerador Congelador que hace hielo Microwave Estufa de gas Más que este como Estaba apagado Hay que dejarlo que el gas circule tantito Antes de que lo pueda uno prender Este hace hielo Tiene su sink Tiene su sink para lavar trastes Sillones Sillones Este se hace cama Este no se hace cama Y este es una cama Es una cama para dos personas Este se hace cama Y aquí Este se hace cama para dos personas Storage Storage Más storage Cafetera Cafetera Y ahorita lo voy a abrir Mira para que mires Tienes tu televisión Tiene Cámaras Para la reversa DVD player Tiene su televisión acá Este es de blu-ray Para poner videos Y wifi Y hay otro control Acá está Este es el control de la televisión Vamos para la televisión Necesito prender este Este es el panel de control Entonces Como está la cosa Oh El invertidor Lo prende uno Y prendiendo el invertidor Uno ya va a tener Luz para la televisión Ah Necesito acordarme Que tengo un rato que no lo uso Si mira Ya prende la televisión Bueno por lo menos Ya le llego el power Entonces Televisión ya se puede prender Ok Y luego acá esto Con estos botones aquí Controla las pantallas estas Para privacidad Acá tienes este estéreo Deja perder el aire Este es el aire acondicionado El de adelante Y el de atrás pues Tienes dos seres acondicionados Pero ahorita lo primero es Abrirlo para sacarlo No sacarlo Pero pues expandirlo Ahí tenemos almohadas Y como te digo Que lo movimos Y no lo hemos vuelto a mover Y entonces ya cuando levantas Tus pantallitas estas Ya abres esto Y ya te da la visión Para manejar Para adelante Gracias 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 Gracias